¡Suscríbete! Ahí te va otra pregunta A ver, está inteligente A ver En una escuela hay 400 alumnos Sí Y tengo 20 naranjas Sí ¿Cómo hago para repartirlas? Las parto No Entonces Hago jugo Como yo voy a ir a la farmacia a decirle a la tipa damos un lubricante Ella ni nada sabe que se va a que me rompan el culo, ve tú El que sabe que no va para la farmacia soy yo Porque entonces la tipa va a decir que a mí que me lo van a romper Hola, soy Georgina y esta es mi primera cerveza Hola, soy Georgina Soy Luisana y esta es mi primera cerveza Hola Ay, no puedo verga Agüela, si me dices la verdad te regalo tickets para ver a Bad Bunny en vivo ¿Qué quieres saber? Cuando ella tenía mi edad, ¿cuáles eran sus notas? Toda F ¿Y ella tuvo algún noviecito a mi edad? ¿Noviecito? Esta mujer nunca ha estado soltera en su vida ¿Y salía mucho a janguear? Llegaba todos los días a las 4 de la mañana ¿Y cómo ella comía? ¿Comía saludable? Ni siquiera un brócoli ¿Y por casualidad? Ella dejaba todas las luces de la casa prendida Bueno, en aquella época no existía electricidad Pero me dejaba todas las velas de la casa prendida Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación ¡Ay, mi espinazo! ¡Ay, mi espinazo! ¡Ay! ¿Qué diablo era eso? Yo creo que era un perro Pero mínimo eso era un Ferrari Quítame, quítame, no me voy a hacer coser en un chico de guatra y me remate ¿Ustedes me dicen si redujo que hay gente que se me queja? No hombre, dale pa' allá Nosotros no montamos una guinea del otro día, dile more Chacho, media mazorca de maí y nos paseo por un patio entero Mierda, hay que raquienta ¿De qué fue que te pegaste? No Jack, pero mínimo tú dormiste en una mata cereza, fuera creta Digo, aquí hay unos mosquitos que cada vez que te pican es un tendón que se te llevan Entro yo a Tinder y voy a este carajito y digo yo puesta Tinder el gato, eh ¡Ay Dios! ¡Ey cuidado! ¡Ay puse de conchabón! Uyumba, pero con esta bandola otra vez fue una mazadora Vamos a tener que ponerte un banco del parque de granito Pero que yo ni me la finqué No, si te la finca caemos en el infierno Cada vez que me baño me hace daño Por eso me baño una vez al año Hola soy Marlon, soy mi primera cerveza Hola soy Marlon, esta es mi Soy Emilio, es mi primera cerveza Hola soy Emilio ¡Estoy borracho! Mi nombre es Sash y el mío Marlon Y esta es mi primer trago Y esta es mi primer trago Hola soy Marlon, soy Sash y esta es mi primera cerveza Chicho, esta es mi primera cerveza Hola soy Chicho Hola soy Marlon 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 Hola soy Marlon